Da muchísimas sorpresas, pero sorpresas no dan los japoneses, ya estamos acostumbrados a que aparezcan en los primeros lugares y vamos a ver cuál es la actuación de Koyi Uematsu. Koyi Uematsu que estuvo ahí un poquito flojo al inicio, estuvo con el equipo japonés en Tokio y logrando grandes cosas, siempre pertenecer al equipo japonés no es fácil porque hay 10 más esperando en la fila así que tienen que tener una gran consistencia para permanecer en el equipo A. Obviamente como lo que sucede con el equipo chile. Sí, tienen como 4 sets de equipos y bueno ahí se ven una pequeña fallita, pero logra realizar la falla.